Hola, hoy es un día negro para el fútbol mundial, hoy murió Maradona y me parece pertinente decir unas palabras que siempre me digo cuando me depilo, chao pelusa, soy grande, amo los negros, amo los negros pero no en la manera que están pensando sino por la cultura, me encanta la música negra, me encanta la comida negra, me encantan los besos, o sea, no hay que ser racistas, yo me pregunto cuál es ese punto en que una piel cambia de un color a otro, en qué punto dejo de ser blanco y me vuelvo moreno, en qué punto dejo de ser moreno y me vuelvo negro, en qué punto dejo de ser negro y me vuelvo barbero, en qué punto dejo de ser barbero y me vuelvo beneco, por favor, no seamos racistas, no, o sea, creo que la solución para el racismo es que la cédula de todos los colombianos diga negro al tanto por ciento ejemplo, John Jairo Menalucumí, negro al 99.9 por ciento ¿Cómo sería mi caso? Manuel Figueroa, negro al 0,01 por ciento si hace demasiado sol rojo al 99.9 por ciento los baños los baños creo que uno sabe qué tan peligroso es un sitio según la cantidad de cloro que le echan al baño como que como que si orinas y te arden los ojos tú dices estoy galerías si orinas y te empiezan a llorosear los ojos estoy en la primero de mayo, bien pero si orinas y lo que te arden no son los ojos sino el culo chapinero alto, ¿no? el otro día fui a una discoteca, salí del baño, tenía los ojos rojos se me acerca alguien y me dice disculpame, hierba le digo, no, demasiado cloro en el orinaje fui a un supermercado fui a un supermercado, hice unas compras, estaba pagando la cajera me dice, señora, acumula puntos le digo, tres de una apuñalada por haber hecho chiche en un baño que tenía demasiado cloro está de modo hablar de alcohol artesanal o sea, todo el mundo habla de alcohol artesanal que cerveza artesanal, que vino artesanal yo digo, artesanal el chamber esa mierda si es alcohol artesanal, ¿no? de hecho tengo un proyecto y es montar un chamber pop la única condición es que los clientes ya vengan ciegos conté este chiste conté este chiste en la primero de mayo y dos chirretes y un metacho me pidieron trabajo toco decirles, qué pena, está sobrecalificado para el cargo fui a almorzar con una amiga en estos días fui a almorzar con una amiga, pedí un caldo mi amiga me mira y me dice, Manuel, un caldo no es comida algo que te sirven a ti en un plato con flores si tú puedes ver las flores no puede llamarse comida yo la volteé a mirar y le dije, mi caldo es como tus legis blancos tú crees que estás vestida pero al fondo también se te ven las flores y me puse a pensar me puse a pensar y el caldo básicamente es agua y sal es como lo más cerca que tienen los pobres a conocer el mar de hecho de hecho se dan casos de pobres que toman caldo en vestido de baño señoras y señores hay mamás que incluso le echan pasta de letras al caldo para que el niño pueda escribir recuerdo de mi viaje a San Andrés muchísimas gracias